El club Jorge V, incrustado en calle Barros Arana con Thompson, nació a la vida un 15 de enero de 1926, gracias a la visión y sueño de los dirigentes de esa época. Tiene un gran historial deportivo, con jugadores que le dieron prestigio a la institución, tanto en el plano local como nacional. Su actual presidente, Belisario Pérez, destacó la noche de la cena de camaradería, un gran encuentro con los alas negras de Iquique. Donde concurrió una gran cantidad de público, gente que vino a mirar a los que fuimos otra hora, jugadores del club. Fue un encuentro donde jugaron deportistas mayores de 50 años y resultó muy entretenido, muy amena la mañana, porque nos encontramos con viejos amigos, todos deportistas de los viejos tiempos. Sobre los antiguos dirigentes, echó a volar su imaginación y comenzó a recordar. Bueno, me vienen a la mente, por ejemplo, Sergio Pizarro, Carlos Rivera, me vienen dos Manuel Morales, las hermanas del Valle, que fueron íconos dentro del club, personas que se entregaron por muchos años en la enseñanza como directores técnicos, como jugador a la señora del Valle. Y, en fin, una cantidad de gente que ya no está con nosotros, pero que siempre está en nuestras mentes. Y, no sé, pues, fueron grandes deportistas a nivel de Iquique que dejaron legados, porque legados somos nosotros, somos los mismos legados que nosotros dejamos a los más pequeños, a los más jóvenes. Y esperamos que esto se mantenga por años. Todo club tiene sueños y proyectos que cumplir, que esperan que algún día se hagan realidad. El proyecto macro que nosotros estamos aspirando hace más de 10 años, documentos, trámites, papeles, mucha burocracia. Ya creemos que estamos en las últimas. Nuestros documentos ya están todos en el Mideso, que es un ente regulador de los proyectos en la Intendencia. Hemos hecho lobby con el Intendente actual y pensamos que estamos próximos. Es nuestro gran sueño, nuestro gran alelo, porque, si tú te fijas, nuestra dependencia tiene la edad que tiene el club. El gimnasio, un tanto de tusto, antiguo, está al servicio de la comunidad. Este recinto se ocupa para hacer voleibol, juegan baby football, y también en las horas de la mañana tenemos horas destinadas a los talleres municipales, donde practican danza entretenida a la señora, hacen yoga, ahora quieren hacer yoga. Entonces, es un recinto el cual sirve de utilidad para mucha gente, para la comunidad que está todo el día ocupada o por su ubicación, porque así como tú lo ves viejo, pero igual es un recinto cerrado donde se puede practicar deporte todo el día. Entre los invitados estaba el alcalde, Mauricio Soria Mecavelo, pero en su representación estuvo presente el gerente de la Corporación Municipal de Deportes, Oscar Valenzuela, quien les entregó el saludo de la Primera Autoridad Comunal. El saludo del alcalde, que en estos momentos se encuentra en Brasil, ya pronto a regresar a la ciudad, ya mañana. Sin embargo, me transmite para usted un bonito aniversario. Esta es una gran institución, que lleva muchos años entregándonos muchos logros, no solo para la ciudad, sino que para la región. Quiero dar las gracias también a nuestro presidente por permitirnos también como Corporación Municipal de Deportes darnos un espacio para nuestros talleres, que están acá, con el básquetbol sobre todo. Muchas gracias, presidente. Y desearle mucho aniversario, muchos triunfos, muy buena salud para todos, que es lo principal. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades. También expresaron sus sentimientos Patricio Vega, secretario. Patricio Arroyo, jugador seleccionado chileno de básquetbol. También lo hizo Kela Peña Fiel, esposa de Miguel Ossandón, técnico de básquetbol, ha quejado de una delicada enfermedad. Agradeció al club por no haberse olvidado de su esposo. Los presentes en la escena brindaron por los 93 años del club la institución y señalaron que mantendrán una tradición que viene por años.